El sistema DIF estatal donó 33 vehículos especiales de traslado para personas con discapacidad, para que los 33 DIF municipales beneficiados puedan trasladar a sus pacientes, pues la principal causa de abandono de las terapias de rehabilitación es la imposibilidad de trasladarse en un vehículo adecuado. La ceremonia fue presidida por el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Al lado de los DIF municipales, ahora llegamos a todos los rincones de Veracruz para llevar aliento, profesionalizando la atención a personas que tienen y presentan alguna discapacidad. Por su parte, la presidenta del DIF, Karime Macías, señaló que las unidades entregadas tienen capacidad para tres sillas de ruedas, nueve pasajeros y cuenta con una rampa eléctrica para hacer más fácil el traslado de las personas con discapacidad y sus familias. Los apoyos funcionales que se entregarán hoy están beneficiando a 103 sistemas DIF municipales en apoyo a personas que requieren de ellos para hacer sus labores cotidianas. El sistema DIF entregó además sillas de ruedas a los 33 municipios y se comprometió a continuar con los apoyos para atender a las personas con alguna discapacidad. La inversión total por los vehículos fue de 29 millones de pesos.